hola amigos como les va mi nombre es ardil y bueno aquí les quiero dar unos tips que tengo yo para grabarme hacer mis grabaciones lo hago de una forma como como diríamos ingenua no soy profesional en esto simplemente utilizo mi celular pero bueno aquí les doy algunas ideas de pronto ustedes tienen más conocimiento en esto y me puedan retribuir con algunos conceptos pero esto es lo que yo utilizo y esto es lo que normalmente me funciona lo primero es que la forma de la grabación tengo acá mi celular a mano déjenme lo busco aquí tengo el celular hoy en día todos los celulares la gran mayoría por muy viejito que tengan tienen una muy buena resolución casi siempre 8 megapíxeles es lo que trabajan inclusive 5 megapíxeles es una buena resolución me acuerdo que las primeras cámaras la primera cámara fotográfica que yo tenía tenía menos de un megapíxel y era un boom tomaba unas súper fotografías geniales después salió 3 megapíxeles 4 o 5 y así de cada vez hay más no entonces esto mismo pasa con los celulares tienen hoy una resolución en que menos tiene son 5 megapíxeles la cámara la cámara trasera y la cámara frontal 8 pero normalmente es 8 megapíxeles y 12 13 15 dependiendo del celular bueno una cosa muy importante es esta si yo grabo con con el celular en esta posición la imagen me va a salir volteada es importante la posición del celular en el modo de grabar en este momento voy a grabarme aquí teniendo el celular parado y esta es la imagen que se ve cuando uno tiene el celular así de esta forma parado y otra cosa es cuando uno graba lo mismo vamos a mirar cortamos acá y ahora vamos a grabar con el celular acostado entonces voy a poner el celular acostado y aquí tenemos el celular en una posición acostada entonces para que lo tengan en cuenta ya ustedes determinarán pero casi siempre lo mejor es siempre grabar así en esta posición inclusive cuando ustedes vayan a sacar las fotos es mejor grabar en esta posición entonces es importante siempre grabar con el celular acostado esa es una de las primeras cosas porque pues la imagen le va a llegar a la persona así volteado o la persona que tiene que editarse tiene que poner a buscar un programa acá para voltear la imagen y de otra forma cuando uno está grabando acostado pues uno se ve como más más completico en su en su grabación no esas son cositas para tener en cuenta lo otro es importante tener el celular estático es algo muy mejor resolución la cámara de adelante que la cámara de atrás en la cámara de atrás en el caso de este celular creo que son como 6 megapíxeles o 7 esta cámara de adelante tiene 12 megapíxeles son pequeños detalles que de pronto no todos los conocemos tal vez muchos de ustedes ya lo conozcan entonces no hay problema en el caso de la magia cuando yo voy a hacer un efecto de magia es muy complicado grabarme yo aquí pues no me imagino acá con el celular y tratando yo de hacer un efecto mágico me parece que es algo complicado entonces en el caso de la magia es importante el celular tenerlo en un punto fijo es mucho más fácil de manejar en ese caso yo he encontrado soluciones una solución es por ejemplo puedo tener una mesa voy a mostrar aquí algo yo puedo tener acá mi mesa tal como la ven ahí y simplemente voy a colocar algún algún objeto de peso y vuelvo y digo no colocar el celular en esta posición sino en esta posición y de esa forma yo me puedo hacer aquí adelante y ya podría empezar a grabar vamos a mirar cómo me quedaría esta esta grabación aquí miremos una grabación ahí estoy sentado me hago frente a mi celular lo puedo encender bueno aquí me saqué por una foto listo lo puedo encender y aquí vamos vamos a grabar el efecto entonces yo puedo hacer aquí mi efecto me puedo grabar y lo puedo hacer y es más fácil interactuar con el celular grabándome de esta de esta forma una cosa muy importante es la iluminación la iluminación es es algo que hace que nuestro video se vea claro o no se vea claro entonces qué sucede por ejemplo en este caso que estoy grabando aquí ustedes ven se ve mi mi cara se ve bien pero vamos a grabar con el otro a ver qué es lo que pasa en este momento yo estaría grabando se llama a contraluz entonces cuando estoy grabando a contraluz esta luz y esta están haciendo un destello y no hay una claridad de lo que grabo caso contrario mire con lo que sucedería si yo me paro y tapo la luz al taparme al pararme mire como le doy más nitidez a la grabación porque estoy tapando esa luz fuerte que está entrando entonces esas luces de contraluz hay que matarla en ese caso significa que yo debiera haber volteado así la cámara si yo volteo así la cámara miren la diferencia estoy haciendo una grabación pero he volteado la cámara en este momento tengo luz de frente entonces la luz se va a ver mucho mejor qué sucede que si yo quiero hacer una grabación la cámara está ahí quieta aquí yo puedo hacer mi grabación mi número lo que yo quiera presentar me puedo parar acá y cualquier cosa que yo hago se va a ver perfecto entonces atención a eso como en la forma de lo que yo quiero tengo luz de contraluz porque hay una lámpara prendida la puedo apagar y ahora tengo una toma mejor me está entrando mucha luz de ese lado la vamos a quitar a bloquear un poquito listo miren como la imagen ha mejorado ha ido ya mejorando quitando apagando quitando luces o sea cada vez se va haciendo mejor y así pues ya lo que yo quiero mostrar acá se ve mucho más claro el efecto que yo quiera hacer la el que me está viendo va a poder apreciar mucho más lo que yo estoy haciendo entonces mire que esas son cosas que puedo que podemos jugar uno realmente aquí puedo jugar con lo que quiera porque la cámara está a manos de uno uno es su propio director productor camarógrafo y artista entonces no hay a quién echarle la culpa entonces siempre siempre hay formas para arreglar eso y ahora quiero mostrarles algo que hago yo para para esto de la cámara ya me puedo grabar ahí veo que la luz del computador me está molestando entonces sencillamente volteó la la cámara tengo acá otro perfil para grabar me está dando mucha luz en la cara entonces de la misma forma puedo voltear mi mesa la puedo poner de esta forma aquí inclusive puedo subirla un poco puedo arreglar el ángulo y ahí tenemos miren está entrando luz día por ese lado entonces así mismo yo voy arreglando mi grabación para ir poder así hacer esto de una forma pues que se vea más más adecuada la iluminación si yo tengo poca iluminación pues se va a tender a pixelar lo que estoy grabando por ejemplo en este caso creo que nos podemos pixelar un poquitico precisamente por eso voy a tratar de organizar un poquitico la iluminación a ver qué va a suceder miren estamos en la misma toma se ve algo jaspeado si yo amplio esta imagen se nota esa pixelación vamos a colocar aquí algo de luz ahora tal vez la toma mejoró un poquitico se ve un poco más nítido vamos a prender una lámpara que tengo aquí de lado y ya va mejorando cada vez más y si pongo una luz que tengo yo arriba posiblemente me va a mejorar más ahí vemos cómo va cambiando de acuerdo al tipo de luces que yo tenga que me estén dando en la cara o en el punto donde yo esté haciendo la el efecto la magia entonces es importante la iluminación para finalizar en cuanto a iluminación la mejor iluminación que ustedes pueden encontrar es la luz día aquí me dicen un espacio donde está entrando la luz día y miren la diferencia los colores se ven diferentes la calidad de la imagen es totalmente diferente porque pues la luz día no está creando esas sombras que nos crean las luces artificiales está dando totalmente de lleno por todos lados y es una iluminación o sea podríamos decir perfecta casi como un modelo por acá por allá se pueden hacer cosas se puede usted quitar el dedo lo que quiera la iluminación día sería la perfecta para hacer una grabación entonces los que tengan esa posibilidad pero igual no hay que poner en contraluz en este momento el sol está entrando por allá normalmente yo prefiero grabar con la parte no frontal de la cámara sino así como si me estuviera haciendo una selfie aunque como les dije aquí tenemos menos resolución que si me grabo por el frente lo que sucede es que cuando yo me grabo por el frente no estoy viendo lo que está sucediendo esto es bueno si otra persona me está ayudando pero si yo me estoy haciendo la misma grabación me queda más fácil hacerlo de esta forma ya que yo puedo estar viendo lo que está sucediendo en la pantalla y eso me permite evitar errores además pues miro todo el panorama del espacio donde estoy miro la imagen de frente y sé si hay detalles que en ese momento valgan o no la pena que el espectador los pueda estar viendo entonces casi siempre lo grabo es por este lado a veces yo pongo el celular donde tengo un libro algo para recostarlo para que el celular no se me caiga y me pueda grabar pero he utilizado otras herramientas yo creo que todos tenemos esto que es para tomarse sus selfies entonces lo que yo he hecho es lo siguiente puedo coger acá mi celular para atraparlo de esta forma y esto me permite hace aparte de eso darle altura para lo que yo quiera grabar porque pues aquí como ustedes vieron en la incomodidad de esa mesa me toca bajarme y de pronto yo quiero grabar algo un poco más amplio entonces la idea es que utilizo este palito de las selfies y aparte de eso lo que hice fue buscarme un pequeño tronco no todos van a tener el tronco allá en la casa y más que estamos encerrados pero el que tenga la posibilidad yo me busqué un pequeño pedazo de madera y lo que hice fue abrirle unos agujeros donde caza perfectamente el palito de la selfie entonces ¿qué sucede? voy a alejar acá para que se vea bien entonces en lugar de utilizar un frasco para parar mi celular lo que yo hago es que pongo acá mi palito pongo mi cámara y simplemente le doy la altura que yo quiera le doy la altura que yo quiero puedo aquí desbloquear una vez con la altura que quiero mire ya me puedo grabar ahí veo que la luz del computador me está molestando entonces sencillamente volteo la cámara tengo acá otro perfil para grabar me está dando mucha luz en la cara entonces de la misma forma puedo voltear mi mesa la puedo poner de esta forma aquí inclusive puedo subirla un poco puedo arreglar el ángulo y ahí tenemos mire me está entrando luz día por ese lado entonces así mismo yo voy arreglando mi grabación para ir poder hacer hacer esto de una forma pues que se vea más más adecuada espero que todos estos tips que les he dado les sirvan para que una grabación sea mucho mejor le podamos sacar más el jugo a nuestros celulares como les digo los que tengan cámara profesional pues muy bien pero con un celular es más que suficiente yo podría hasta grabar una película con un celular es la forma del manejo que le dé como yo yo maneje mi celular el conocimiento que tenga del mismo para finalizar en el caso de la magia pienso que la mejor luz que uno puede tener es la que tenga por encima o la frontal sobre todo la frontal porque es la que lo va uno a iluminar muy bien pero tengan en cuenta algo que me ha sucedido es el caso de las cartas mire como las cartas con la luz de arriba brilla y entonces como que no se entiende entonces para que en el caso de las cartas toca colocarlas con cierta medio inclinación para que se vea clara la carta que estamos manejando porque la carta me imagino que en su fabricación le echaron una pequeña base una pequeña película como transparente de protección y esto crea este brillo que de pronto cuando estoy haciendo un efecto si lo muestro así como que no se ve entonces es importante eso por eso utilizo mucho estarme mirando en la misma pantalla del celular porque me permite saber cuando cuando la carta no se está viendo bien yo estoy mostrando acá pero sencillamente la inclino de tal forma que se pueda apreciar la carta tal y como yo la quiero mostrar entonces es importante eso los brillos aquí sobre todo cuando estoy en un sitio encerrado en un sitio abierto con luz día es mucho más fácil la luz día eso no se puede reemplazar es totalmente irreplazable pero bueno ahí les dejo algunos hacemos la grabación de noche otros de día otros en una habitación en el comedor en la sala otra recomendación cuando hagan su grabación pues traten de colocar el ambiente de acuerdo a lo que ustedes quieran proyectar evítenla hacer en ropa interior bueno a menos si sea parte del efecto pero como uno quiera proyectar su video son muchas y muchas las cosas que vamos a ir aprendiendo mientras que nos vamos grabando con nuestro celular entonces aquí haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos explicado lo primero no grabar con el celular así grabar con el celular volteado lo segundo el celular su resolución es mayor grabando por esta cámara frontal que por la cámara de atrás lo tercero es que en el caso de la magia prefiero grabar con el celular acostado debido a que la imagen me va a salir muy bien para cuando yo la quiero editar o cuando la quiero compartir con otra persona cuando yo grabo con el celular parado pues la imagen me va a salir volteada inclusive también para tomar fotos otro punto que vimos es la iluminación la pixelación que se da en la grabación es debido a la falta de iluminación ¿no? y ventajas que tenemos con nuestras grabaciones normalmente como lo dije anteriormente en un punto prefiero grabarme así porque yo me estoy mirando en la cámara en este momento me estoy grabando con un celular yo estoy viendo lo que estoy grabando eso es ventajoso porque sé sé que puedo mostrar y que no puedo mostrar y sobre todo en el caso de la magia y acuérdense que es una cosa importante la gente el espectador virtual solo va a ver lo que usted les muestre por ejemplo en este momento estamos viendo aquí un escenario yo me puedo correr dependiendo del espacio pero si yo girara la cámara y le mostrara realmente donde estoy es algo que de pronto ustedes no se imaginarían en este momento estoy en una cabaña en mi cabaña estudio vamos a girar un poquitico aquí rápidamente mire por ejemplo aquí tengo mi cocina esta es la cocina de mi cabaña pero mire que el panorama en este momento cambió y si lo volteamos aquí a este otro lado tengo otro panorama totalmente diferente entonces se ven tres panoramas diferentes en el caso de la luz pues lo normal es la luz que uno tiene sirve cuando yo aquí instale una serie de luces y la verdad es bastante complicado me ha tocado ensayar prendiendo una prendiendo otra y la luz rebota la luz sobre todo en las en las superficies blancas la luz rebota entonces hay que tener en cuenta eso la mejor como había dicho es la luz día aquí por ejemplo vamos a voltear nuevamente y vamos a volver a nuestro escenario miramos acá para que se vea está nuestro escenario y inclusive ahí quiero mostrarles hay acondicionado algo de luces que aquí las tengo arriba y se ven colgadas pero no es fácil el manejo de las luces no es nada fácil realmente eso se lo dejo a los técnicos ahí las puse pero en realidad es muy poco lo que las estoy utilizando sin embargo vamos a prender unas acá ahí se ve mira ciertos tonos pero si se dan cuenta aquí la luz se está reflejando se está reflejando y como los celulares el celular detecta los cambios de luz rápidamente y por eso hay cambios ahí fíjese aquí esta me está reflejando pero si yo me muevo hay cambios se notan esos cambios de luz cuando la luz está muy bien se ve mejor la imagen entonces bueno esos son detalles el último la última recomendación es que acuérdese tengan pendiente que uno está trabajando es para la cámara la cámara es el espectador entonces cuando yo estoy haciendo el juego aquí siempre me estoy dirigiendo es a la cámara ahí está el espectador ahí es donde tengo que yo desarrollar el juego ese es el espectador es el ojo del espectador entonces a veces no sucede que estoy haciendo la magia bajo y estoy sacando aquí fuera del ojo del espectador y eso puede dar a pensar que aquí abajo está sucediendo alguna trampa entonces siempre debo enfocar a donde yo pretendo que el espectador mire bien sea en mis manos bien sea sobre una mesa esos son los consejos que les da Ardil un inexperto en esto de las grabaciones ahí les voy a dejar quedan acá mis datos si me quieren escribir fue un gusto haberles compartido mis inexperiencias un saludo desde Colombia el mago Ardil un saludo de la ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.